Buenos días Isabel, la verdad es que aquí llevan en el taller de los Rosales, un taller por cierto de tradición de más de 50 años en Villavicio de Odón. Llevan desde septiembre trabajando, podríamos decir, contra reloj, porque fíjate que queda apenas una semana, ¿verdad? Porque el martes empieza la jornada mundial de la juventud y en este taller están encargadas de hacer todo lo que tiene que ver con la ropa que van a llevar desde el Papa Benedicto XVI a todos los sacerdotes, obispos y cardenales que le van a acompañar durante su visita. En este caso, por ejemplo, Charo, está haciendo una prenda que a mí se me ha olvidado el nombre porque me están enseñando mucho. Charo, buenos días. Dalmática. ¿Perdona? Dalmática. Dalmática. ¿Y la va a llevar el Papa Benedicto XVI? Sí, sí. ¿Y para qué ocasión? Para cuatro vientos. Para cuatro vientos. Como les decimos, Charo está trabajando en esta Dalmática para el Papa. Al fondo está también Aurora que está trabajando en una casulla y en la mitra que va a llevar el arzobispo Monseñor Rouco Varela. Y otra prenda que también les va a llamar seguro a ustedes la atención es esta capa pluvial que tiene este nombre tan específico y que también va a vestir en esta ocasión el Papa Benedicto XVI cuando esté en la celebración de cuatro vientos. Como les decimos, hay prendas completas simplemente ya para plegar porque, imagínense, aparte de vestir al Papa Benedicto XVI, al arzobispo Monseñor Rouco Varela, también tienen que vestir en este taller a 13.000 sacerdotes, 1.000 obispos y 60 cardenales. Y una de las cosas que más trabajo les está dando son estas mitras en las que trabajan día y noche, podríamos decir, 14 horas diarias, sábados y domingos desde hace tiempo, porque las mitras en concreto, nos contabais que son especialmente complicadas, ¿verdad? Sí, un poquito. ¿Y por qué? Porque hay que forrarlas con un cartoncito, luego hay que ponerle su forro y luego rematarlas. Madre mía. Lleva su trabajito. Claro, llevan, como les decimos, muchísimo trabajo porque día a día ellas van dando estas puntadas desde septiembre y ahora que queda poco tiempo, yo decía, estará yo todo terminado. Ellas lo tienen todo calculado para que esté listo. Otra de las tareas que están haciendo después de confeccionar y acabar cada una de estas prendas, tienen que plancharlas, plegarlas y empaquetarlas perfectamente. Y nos dicen, por cierto, que tendrán también mucho trabajo en cuatro vientos cuando tengan que colocarlas en las sillas para que esté todo perfectamente preparado. Pilar, buenos días. Buenos días. Pilar es una de las responsables del taller de los rosales y otras de las prendas que les han dado muchísimo trabajo en este caso son las casullas que van a llevar, ¿verdad?, cada uno de los concelebrantes. Pues mirad, estas casullas que veis aquí las llevarán los 13.000 sacerdotes que van a concelebrar con el Papa en la misa de cuatro vientos, el día 21 de agosto. ¿Y las que tenéis al lado? Mirad, estas son las casullas de los obispos, que de estas solamente hemos hecho mil. ¿Solamente mil? ¿Y de los cardenales? La de los cardenales es esta, este modelo, hemos hecho 60 y está abordada a máquina. Madre mía, es muchísimas horas de trabajo, Pilar. Y yo lo que os veo, estáis aquí sin prisa pero sin pausa, ¿un poco nerviosas? Un poco nerviosas, sí. Pero bueno, vamos a llegar a tiempo y todo bien, todo bien. Vamos a hacer una cosa, Isabel, luego volveremos, pero yo no quería acabar este directo sin enseñarles una de las prendas especiales, especialísimas en las que está trabajando Belén. Pilar, ¿en qué consiste? Bueno, este es el mantel que el Papa va a utilizar en la misa de la Almudena, que va a ser el día 20 por la mañana, con los seminaristas del mundo entero. Bueno, pues os dejamos con esta, podríamos decir, exclusiva, porque le quedan esas letras para abordar a Belén, pero bueno, con estas manos que tiene ya de oro, podríamos decir, como el hilo que estoy utilizando, va a estar todo a punto. No me digas que no os ha gustado el trabajo que hacen en este taller y que llevan haciendo toda la vida.